Te miro y te pienso lejana Me siento el adiós de tus manos Al bosque refleja tu cara amor Está temblando Tus ojos me dicen que es tarde Iré a visitarte mañana Entre tu pelo unas flores amor No te vayas Y no dejar que escaparas Hasta que no fueras muy feliz Y debo reconocerlo No ha sido así Fue un egoísta contigo Jamás he pensado más que en mí ¿Por qué has de marcharte? ¿Por qué? Nos juramos ser felices Recorrer juntos el tiempo Se refugiará el amor Reunirá el amor eterno Prometimos tantas cosas Que al fin no hemos cumplido No te vayas No te vayas No te vayas Y él no te vayas Si el mundo te ofrece otra vida No la amargaste junto a mí Dime por favor Y sé feliz Una compañía hasta la muerte y la vida no me deja cumplir No quiero morirme sin ti No queramos ser felices, recorrer juntos el tiempo Ser amor y hablar amor, respirar amor eterno Prometimos tantas cosas que a mí no hemos cumplido No queramos ser felices, recorrer juntos el tiempo Ser amor y hablar amor, respirar amor eterno Prometimos tantas cosas que a mí no hemos cumplido No te vayas No te vayas